La misteriosa desaparición de Mariano Lauren sigue sin resolverse. Ya pasaron seis días desde que salió de su casa en las Lomas de San Isidro, donde vive con su esposa Cecilia y su hijo Dante. Anoche apareció Manu. ¿Manu? Sí. Está acá en Buenos Aires. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio, Lauren? Puedo reunir una guita, pero no la podemos blanquear. ¿De cuánta plata estás hablando, Daniel? Cinco palos. Ya. Tenemos tres días para que la aparezca. Ok. Tranquilo. Hay gente muy pesada. Vos quisiste seguir adelante igual. Si le pasa algo a mi hijo, yo te mato. Feliz cumpleaños. Haces un negocio con un tipo que se va, que desaparece. Te abrí la puerta porque te mato. ¿Vas a hablar? Pensarán que soy una muy mala persona y seguramente tienen razón. No. No. Gracias por ver el video.